A veces pienso que el amor que tú sientes por mí Ya no es el mismo Que los momentos bellos que vivimos en el ayer Se fueron por el abismo Y para que yo intentara Recuperar lo perdido Ya ni la pena nos faltará Recuperar lo perdido Y que te vaya bien es lo mejor Te puedo desear angustia de mí Ay, has hecho lo peor Me quedo con la angustia de este dolor Y que te vaya bien es lo mejor Te puedo desear angustia de mí Ay, has hecho lo peor Me quedo con la angustia de este dolor Oh, 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 oh Yo me quedo con la angustia de este dolor Oh, 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 oh Me quedo con la angustia de ese dolor Perdóname si no me resino y te dejo volar La vida debe continuar Como las riendas del camino y vuelvo a caminar Ya estoy decidido a olvidar Pero si te arrepientes y quieres volver No vengas a buscar lo que echaste a perder No olvides que dejaste de reconocer Que el amor que te di no lo valoraste En ti despedice mi amor Me tomaste como un juego Yo queriéndote creer que yo Era todo en tu vida cuando todo era incierto En ti despedice mi amor Me tomaste como un juego Yo queriéndote creer que yo Era todo en tu vida cuando todo era incierto Y que te vaya bien es lo mejor Te puedo desear a un ser de mi Hayas hecho lo peor Me quedo con la angustia de ese dolor Y que te vaya bien es lo mejor Te puedo desear a un ser de mi Hayas hecho lo peor Me quedo con la angustia de ese dolor Oh, 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 oh Yo me quedo con la angustia de ese dolor Oh, 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 oh Me quedo con la angustia de ese dolor A veces pienso que el amor que tú sientes por mí Ya no es el mismo Que los momentos bellos que vivimos en el ayer Se fueron por el abismo Y para aquello intentar ya Recuperar lo perdido Y a mí la pena nos saldrá Recuperar lo perdido Y que te vaya bien es lo mejor Te puedo desear a un ser de mi Hayas hecho lo peor Me quedo con la angustia de ese dolor También es lo mejor Te puedo desear a un ser de mi Hayas hecho lo peor Me quedo con la angustia de ese dolor Oh, 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 oh Y que, que, oye Ese es el tremor Esto es Joe Chitra volantista Oh, 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 oh de Phantasic guess La jungle studio También es lo mejor Así es el Donkey Kong Y que un buen igual la dice Aquiles, tu sabes que es ¡Sombrano! Al andyorar el piano Al andyorar el piano Fullo my lover Del centro Llegó la voz de Account Llegó la voz, bebé Bri, bra, ba, 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 ba Bri, bra, ba, 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 bye ¡Suscríbete al canal!